Tengan todos muy buenos días los que nos ven por el Canal 7. Les enviamos muchas saludes de parte de la Asociación de Pastores que estamos trabajando para el Canal 7. Aquí hay una sagrada escritura donde dice Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esto es lo que nosotros hacemos acá trabajando para que todo el pueblo de Texistepeque nos escuche y sepan que hay un Dios que los ama y que quiere salvar sus almas. Nosotros estamos trabajando aquí hace ya 6 años en el Canal 7 pero quiero decirles que la Asociación de Pastores ya tiene aproximadamente como unos 10 a 12 años de que estamos trabajando unidos en la obra del Señor. Así es de que mi nombre es Luis Campos les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo que Dios el Altísimo los bendiga y les dé muchas bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.